Música O que tranza mais No los había visto Y este video es básicamente para informarles Todo lo que estoy haciendo para ustedes Aquí en el canal Como lo dije en el video pasado mais Estaré subiendo cada domingo Una rola nueva del disco que grabé Hace 10 años con mi primera banda Y bla, ya Son 7 rolas de este disco que grabé Hace 10 años con mi primera banda Paradigma Y apenas van 2 rolas que he subido Esta canción que subí el día de hoy Titulada Sueños de Libertad Es una de mis favoritas dentro del disco Así que digamos que Sueños de Libertad Tiene de los primeros riffs Que compuse en toda, toda mi vida Tocando guitarra Y ustedes se preguntarán Magafi ¿Por qué estás subiendo una rola cada domingo Si las puedes subir todas de jalón? Pues bien, esto lo hago para no spamearles Su bandeja de suscripciones en YouTube Fue por esta razón Y para no spamearlos Que decidí subir una canción cada domingo Recuerden que son 7 canciones de este disco Más un bonus track Que también estaré subiendo Como spoiler de este bonus track Fue la primera canción instrumental Que compuse para guitarra Así es Tiene 10 años que grabé este disco Y pues bueno Parece que fue ayer Cuando lo estaba grabando Con mis amigos de la banda Muchos de ustedes Me han estado preguntando Por este disco Nueva Luz En donde lo pueden comprar Donde lo pueden adquirir Donde lo pueden descargar Y todas esas preguntas He regalado algunos de estos discos En algunas convivencias Que he hecho Todavía no sé Cuando haré otra convivencia Pero estoy seguro Que si la hago Habrá discos para ustedes más Bueno, para los primeros que lleguen Y el propósito de este video También es enseñarles Un poco de lo que estoy grabando Si me siguen en mis demás redes Más o menos sabrán Qué cover es Es ahí donde estoy actualizando Todo lo que estoy haciendo Para ustedes Todas mis redes ya saben Que están aquí abajito En la descripción del video Y también quiero decirles Que nuevamente He vuelto a la escuela A mis 32 años Como muchos de ustedes saben Ahora estoy estudiando cine Nada más me falta un año Para terminar mi carrera Ahorita estoy planeando mi tesis Lo cual me trae un poco Loco Escribir guiones Es una de las cosas Que más trabajo me cuesta Pero Ahí estoy Obviamente van a ver Muchas cosas De las que estoy haciendo En la escuela Aquí en este canal Hay un par de documentales Que todavía no he editado Y la verdad me gustaría Que ustedes los vieran Y para la gente Que ha dicho Magafi Pero por qué no tienes una banda Deberías tener una Y tocar en vivo Pues bien Mice Esto sí será Una realidad Ya que estoy pensando En montar una banda De hecho Uno de mis compañeros De clase Que se llama Rudy Va a tocar conmigo La batería Sí Se llama Rudy Y toca la batería Mi amigo Rudy También ha editado Algunos videos En este canal Por ejemplo El video de Silent Hill Artichoke El regalo de Mateo Por mencionar algunos Rudy estará tocando conmigo La batería En este nuevo proyecto Que vamos a hacer Nos hemos puesto Algunos días Para ensayar Y componer Algunas cosas Aunque con esto De la carrera de cine Y terminar nuestras tesis Estamos un poco Presionados Aún no hay fecha tentativa De cuándo vamos a presentar Esta banda en vivo O qué otros integrantes Vamos a tener Pero de que va a haber Una banda en vivo Para ustedes La habrá Por el momento Estoy subiendo videos Todos los días miércoles Por si no se habían dado cuenta Y ya que estamos por ahí Quiero preguntarles Si este miércoles Quieren un video Con Hipster O con Mateo Si hay algo de lo que Pueden estar seguros Más Es que nunca He dejado de producir Contenido para ustedes Y ustedes no saben Esto de mí Pero yo soy un poco Obsesivo compulsivo Por ejemplo Cuando estoy grabando Guitarras Me paso horas O quizá hasta Todo el día entero Hasta que las guitarras Queden como yo quiero Y a veces Aunque las guitarras Queden bien Siempre hay algo Que les encuentro Así es que En verdad me clavo muchísimo Para sacar un sonido Y una ejecución Lo más depurada posible Ya verán que todo esto Vale la pena para ustedes Y antes de pasar A las guitarras Que he estado grabando En estos días Mateo y el Hipster También quieren darles Sus noticias respectivas De entrada quiero decirles Que si escogen Que el video Que se suba el miércoles Es mío Grabaré un Cocinafi Completamente saludable No les voy a enseñar Recetas todas grasosas Y llenas de colesterol Por Dios Así es que Si votan por mí Para subir un video Este miércoles Voy a enseñarles Un Cocinafi Bastante Bastante chido Yo también he decidido Hacer una banda Para ustedes Obviamente algo Mucho mejor Y entendible De lo que está haciendo El Neardental De Mateo Eso es todo Lo que les tengo que decir Espero que nos veamos El miércoles Con el Cocinafi Y no escojan Al Naco de Mateo Es momento de darles Mis pinches noticias Bien vergas En primer pinche lugar Quiero decirles Que estoy grabando Nuevas pinches rolas Para secreción anal De los orcos de Mordor Para cualquier pinche chingadera Sigan a otros Pinches blogueros Aquí cosas de calidad Conmigo chingada madre Así es que cuando menos Lo esperen ¡Pum! Secreción anal De los orcos de Mordor Estará violando Sus pinches castos oídos Lo bueno toma tiempo Y si ya sé que traigo Lentes chingada madre Así es que no Estén chingando perras Estén pendientes Porque pronto Se viene lo bueno Y bueno Mice Es momento de enseñarles Un poco de lo que he estado Grabando para ustedes Esta canción Es un cover de videojuego Y seguramente Ustedes ya sabrán Cuál es Antes de pasar a eso No olviden dejarme Aquí abajito En los comentarios también ¿A quién quieren ver Este miércoles? A Mateo O al Hipster Comenten Dicho esto Es momento de pasar A la grabación Mira a los Mice Salúdalos ¡A la grabación de los Micex! ¡A la grabación de los Micex! ¡A la grabación de los Micex! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!